Gracias. Buenas tardes, buenas tardes, querido público. Estoy aquí porque quiero contar la historia de la labrán. Se dice que nació en Viena, por ahí por el 1833, un niño que no paraba de llorar. Y esos llantos a su padre le preocupaban y a los vecinos que pasaban por la calle. Entonces, lo llevaron al médico y el médico le dice, para que el niño deje de llorar, una nana le tenían que cantar. No te hagas. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal